en esta plataforma virtual y a través de nuestros medios digitales institucionales buenos días bueno muchas gracias buenos días para todos un saludo especial al señor decano aymer nán al director de música buenos a todos los profesores a nuestros invitados de méxico un saludo el profesor pablo santacruz y ya todos los compañeros ya todos los escritores al líder y el lector de esa gran revista que creo que va a ser una enseñanza un aprendizaje y va a ser una dinámica importante en nuestra universidad y también pues para los programas creo que los felicito cuenten con todo el apoyo si en nuestra de la vicerrectoría académica desde toda la universidad porque creo que estos esfuerzos si estos logros son son grandes para nuestra universidad y grande para hacer una revista a uno va a ser grande los felicitamos y cuenten con nosotros para lo que hoy con las experiencias que van a comentar y con este grande acercamiento con otras universidades vamos a tener unas metas grandes los felicito y cuenten con nuestra y con el alma mater siempre un apoyo total y feliz día y que tengan un gran encuentro el día de hoy funcionado de que inicie una etapa grande rítmica que sé que va a ser un apoyo grande para nuestros docentes investigadores creo que va a ser algo que va a redundar en que nuestra universidad tenga una mejor productividad y vamos a crecer más vamos a crecer les deseo lo mejor el día de hoy y que tengamos esas articulaciones con otras universidades internacionales porque se nos va a una proyección y una visión internacional grande que es lo que queremos en nuestra alma mater les deseo lo mejor y los felicito a todos a todos el equipo administrativo a la editorial universidad de nariño si al profe gilbert al decano a todos los docentes y que hoy tengan un buen encuentro y que comiencen con todas las ganas y eso es el positivo y energía y cuenten con nuestro respaldo siempre muchas gracias a gilbert y a todos muchas gracias señor vicerrector por acompañarnos por sus palabras y muchas gracias doctor jorge lorena lorena está teniendo algunos problemas de conexión entonces mientras tanto pues vamos a continuar con el evento le damos la palabra le damos la palabra a hernán cabrera so decana de la facultad de arte gracias bueno muy muy buenos días a todas a todos los asistentes realmente es muy grato poder estar en compañía de todos ustedes ver caras que que son de nuestros afectos que van más allá del interés académico y son personas con las cuales hemos podido compartir en estos devenires de la academia en estos devenires de la música en estos devenires de las artes estos espacios nos permiten tener esperanza tener satisfacción tener orgullo de lo que estamos haciendo y sobre todo agradecer agradecer muchísimo a nuestra editorial universitaria el trabajo del profesor gilbert blanco y tal vez pues evidentemente muchos de ustedes no conocerán cuál ha sido el aporte el profesor gilbert a todo este proceso editorial de la universidad hace unos años cuando él se puso al frente de este proyecto y de este proceso realmente la producción académica no se veía reflejada en este tipo de 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 formatos como eventos revistas etcétera con gilbert realmente la universidad de un paso adelante muy importante hacia este propósito y hoy en día vemos con muchísima satisfacción que nuestra producción intelectual tiene eco tiene recibo y bueno y es parte y hace parte de un proceso de producción que podemos compartir como la comunidad académica nacional internacional con nuestros estudiantes con nuestros colegas así que muchísimas gracias a gilbert por toda esa gestión y específicamente por toda esa gestión y este apoyo a la revista rítmica no evidentemente nuestro editor josé melandro bastidas pues es la persona que ha liderado este proceso creo que josé melandro nuestro prolífico autor investigador profesor docente del departamento de música nos ha enseñado a todos una disciplina un rigor una integridad en los procesos de de escritura de todo lo que ha sido su producción intelectual académica y profesional y aquí estamos viendo una muestra más de todo lo que hace josé melandro en bien de la producción intelectual y su difusión no solamente entre nosotros como colegas sino en otras latitudes así que josé melandro un reconocimiento grande enorme muy sincero de parte de la decanatura de parte de nuestra facultad gracias por ese esfuerzo y gracias por entregar un producto de esta naturaleza evidentemente es un ejemplo y es una de lo que se debe hacer y de cómo se debe hacer el proceso editorial en nuestras revistas universitarias hoy también es un día para recordar recordar a nuestro querido javier fajardo que en muy buena hora merece este reconocimiento y ha sido incluida su obra preludio para flauta y guitarra en esta publicación javier seguramente desde allá nos estará viendo y también estará sonriéndose y muy agradecido y muy contento de este homenaje que se le rinde a través de esta publicación y bueno para todos ustedes queridos colegas amigos maestro paulo montoya maestro mele cáler manuel guerrero que no lo veo por acá pero que lo recordamos tanto y lo queremos tanto en nuestra facultad al maestro paulo santacruz de guerrero a raúl eliodoro a alejandro nuestro querido alejandro compañero de la universidad de guanajuato a todos ustedes mil gracias mil gracias por participar en esta revista en realidad creo que ustedes son determinantes y el trabajo que han hecho nos alegra muchísimo nos conmueve insisto que esto es un proceso también que uno lo conmueve no solamente en lo intelectual sino en lo afectivo en lo humano leer sus escritos es de verdad un gusto un agrado un motivo de satisfacción pero también de emoción así que mil y mil gracias a todos ustedes esperamos que la revista con este impulso con este rigor con esta seriedad con esta integridad profesional y académica continúe con su labor y mil y mil gracias nuevamente josé lenandro de verdad un abrazo enorme y gracias a todos ustedes por compartir con nosotros esta producción bueno ya regresamos con ustedes muchísimas gracias las palabras del doctor jaime hernán cabrera como decano de la facultad de artes y también gracias a bien a danielita por estar con nosotros en este evento vamos a continuar entonces escuchando el mensaje en esta presentación de la revista rítmica y le damos paso al doctor caldo roberto muñoz quien es director del departamento de música doctor caldo roberto buenos días y bienvenido a esta transmisión que le estamos también emitiendo a través de nuestros medios digitales institucionales doctora marta sofia gonzález doctora de la universidad de nariño doctor jorge navia vicerector académico doctor josé menandro bastidas director de la revista rítmica del departamento de música doctor hilbert blanco director de la editorial de la universidad de nariño doctor hernán cabrera decano de la facultad de artes docentes y estudiantes del programa de licenciatura en música señoras y señores tengan un cordial saludo de parte de la dirección del departamento de música de la universidad de nariño en esta ocasión nos ha congresado el lanzamiento de la revista rítmica el cual es un trabajo académico que nos llena de mucho orgullo y satisfacción y que mejora la productividad académica de nuestro departamento cabe destacar que este trabajo es liderado por el profesor josé menandro bastidas quien desde hace un tiempo atrás decidió tomar este gran reto lleno de mucha responsabilidad y que hoy se ve reflejado sus frutos en su confesión para el maestro menandro los más grandes agradecimientos por este aporte ya que el departamento de música dejará a través de su devenir histórico ya una huella marcada en la producción desde mil novecientos noventa y tres el departamento de música abrió sus puertas a la comunidad para brindar la formación de licenciados en música desde ese entonces el programa siempre ha propendido por el mejoramiento académico y esta ha sido la brújula que ha permitido orientar la motivación de estudiantes y docentes en su ejercicio académico en los últimos años la producción académica del departamento ha tenido un incremento significativo y es gracias a esto que se ha logrado que el programa se posicione en las comunidades académicas nacionales e internacionales así gracias a esto se ha logrado obtener la acreditación de alta calidad y en este momento volvemos a tramitar nuevamente ante el cna este propósito cada paso que dan los docentes y estudiantes del programa de licenciatura música de la universidad de nariño en el camino de la excelencia académica es un trabajo que fortalece al departamento y a la universidad de nariño en este sentido vuelvo a reiterar los desagradecimientos al profesor menando a los autores pablo pablo montoya campuzano malte color al maestro manuel guerrero mora al maestro pablo santacruz guerrero al doctor raúl heliodoro torres medina al doctor alejandro mercado villalobos a los docentes y equipo que hicieron parte del equipo que permitió desarrollar este proyecto proyecto y hacerlo realidad agradecimientos también al doctor pibre blanco y al editorial de la universidad de nariño por su apoyo la comunidad académico se les agradece enormemente es un trabajo que estaba pendiente hace muchos años atrás y que con nostalgia nos trae a la memoria a los grandes maestros jose guerrero mora para ellos este sentido trabajo no siendo más invito a todos ustedes amigos compañeros a dedicarnos con la lectura de la revista venca y a viajar por el mundo de la música muchas gracias muchísimas gracias a usted doctor caldo roberto muñoz como director del departamento de música por sus palabras y desde la editorial de la universidad de nariño quien apoya estos emprendimientos de construir nuevos conocimientos en nuestra alma mater vamos a escuchar el saludo por parte del doctor gilbert blanco álvarez asesor de la editorial de nuestra universidad doctor gilbert muy buenos días bienvenido los días lorena y buenos días a todos un saludo especial al doctor jorge navia a nuestro vicerrector académico el doctor jay mernán cabrera decano de la facultad de artes el doctor carlos muñoz director del departamento de música al doctor josé menando españa editor y director de la revista rítmica a todos los docentes que nos acompañan a los autores y a toda la comunidad universitaria les agradezco su participación en este importante evento académico que nos llena de alegría como editorial y como universidad el nacimiento de la revista rítmica nos señala la madurez de la red de investigación temática en música y artes así como del departamento de música y en nuestra facultad de artes han iniciado ustedes un proyecto de largo aliento en el que la comunidad académica espera no desfallezcan la edición y publicación de una revista académica es un camino difícil lleno de obstáculos de indicadores de demanda de citaciones entre muchas otras exigencias del mundo editorial pero estoy seguro que su director y editor el doctor josé menando bastidas españa y los miembros del comité editorial que la acompañan y el comité científico sabrán sortear de la mejor manera dichos retos para cumplir así con la periodicidad señalada y la alta calidad académica que les caracteriza la revista rítmica llega a enriquecer las publicaciones que se encargan de divulgar las investigaciones en música y artes y a posicionar al departamento de música de nuestra universidad en el concierto académico nacional desde el sur del país dialogando e interactuando con revistas como cuadernos de música artes visuales y artes escénicas revista de investigaciones en música y artes plásticas y revista música cultura y pensamiento desde la editorial universidad de nariño les auguramos muchos éxitos les felicitamos y nos ponemos a sus organizaciones para apoyarlos al igual que a todas nuestras revistas desde nuestro programa de asesoría y acompañamiento a revistas que muy bien coordina el profesor luis alberto montenegro y desde nuestro programa de comunicaciones ayudando a la visibilización y divulgación de los números publicados felicitaciones de nuevo y larga vida a la revista rítmica muchas gracias muchas gracias a usted doctor gilbert blanco álvarez quien es asesor de la editorial de la universidad de nariño y después de escuchar los distintos saludos de felicitación y reconocimiento a quienes hacen parte como ya usted lo decía al nacimiento de esta revista es un gusto poder saludar al doctor jose menandro bastidas españa quien nos comparte la presentación de este nuevo proyecto un nuevo conocimiento de la revista rítmica de la universidad doctor jose menandro buenos días y lo escuchamos y muy buenos días escuchando todas estas palabras introductorias no la intervención del vicerector académico la intervención de del decano de la facultad del director del del departamento de música pues no dejo de sentir pues una profunda emoción ya lo ha dicho el director carlos muñoz que era un viejo anhelo que teníamos en el programa de música incluso lo habíamos soñado con un profesor que ya no nos acompaña el maestro josé guerrero mora hace varios años y no había podido concretarse por diferentes circunstancias no a veces circunstancias que en la vida universitaria pues son son lógicas la academia la docencia nos quita una enorme cantidad de tiempo entonces este tipo de proyectos que son más que todo anhelos quijotescos en en este ámbito pues de de cosas que se dan en este país no cuando los reconocimientos son pocos cuando los apoyos no son los suficientes entonces pues ese es este tipo de circunstancias habían retrasado pero ahora las las circunstancias yo dijera tal vez de las cosas positivas de la pandemia nos han inclaustrado nos han mantenido un poco aquietados y pensando sobre una infinidad de circunstancias entre otras pues la posibilidad de visibilizar la investigación el resultado de las investigaciones a través de un órgano como es pues este que estamos presentando ahora la revista rítmica no ehm todo inicio va cargado de sueños el comienzo de rítmica como tal no deja de tenerlos quienes estábamos empeñados en este emprendimiento anhelamos generar un impacto positivo en sus lectores en las disciplinas sobre las cuales girará su descubrir la música y las artes plásticas la revista estará comprometida con la investigación y la creación desde la óptica de la reflexión crítica y propositiva elementos muy útiles al momento de con de confrontar los diferentes procesos que inciden directa e indirectamente en el mundo contemporáneo con el fin de evitar todo tipo de sectarismos no se contempla la inscripción en corrientes de pensamiento que busquen apoyar causas políticas o tendencias estéticas determinadas de tal suerte que sus colaboradores podrán escribir libremente desde su versión histórico con el único fin de generar dinámicas favorables al desarrollo de los saberes fundantes de la revista la recepción de textos estará abierta a diferentes formas expresivas el ensayo el artículo científico de reflexión reseña de libros partituras de corta duración y obra plástica bidimensional la sociedad es importar las circunstancias históricas por las que atraviesan siempre han buscado crear las condiciones para el cultivo de la sensibilidad es así como se fundaron las escuelas de artes en europa y américa muchos de los de los antiguos conservatorios de occidente vieron sus inicios apoyados por ciudadanos capaces de avisorar la importancia de la desarrollo humano en pasto estos ciudadanos comprometidos buscaron recursos en las arcas privadas y públicas para la fundación de escuelas desde tiempos pretéritos en mil ochocientos cincuenta y ocho se creó la primera escuela de música que brindaba formación musical a niños y jóvenes quienes tenían la posibilidad de integrar su banda de vientos en mil novecientos treinta y ocho se creó al interior de la universidad de nariz la escuela de bellas artes dependencia que ofrecería los programas de música artes plásticas y danzas este esta escuela tuvo altibajos por problemas presupuestales sin embargo su acción se constituyó en el germen de la actual facultad de artes cuyas labores iniciaron en mil novecientos setenta y cinco facultad que ampara el departamento de música del cual ya el director del departamento ha hecho una breve reseña la red de investigación temática en música y artes es un proyecto que se construye sobre la necesidad de crear espacios para la reflexión y la discusión interdisciplinaria problemas relativos a los campos que la originan la conforman investigadores de universidades nacionales y extranjeras y al momento ha realizado seis congresos internacionales cuatro de los cuales tuvieron lugar en colombia y dos en méxico se publicó un primer texto la búsqueda e interrogantes insatisfechos en el patrimonio cultural dos mil veinte material que permitió comprender la urgencia de disponer de un medio de difusión permanente de los resultados de investigación situación que buscará satisfacer la presente revista los los colaboradores de este número son malte color pablo santacruz guerrero raúl leodoro torres medina alejandro mercado villalobos josé menando bastidas y pablo montoya campuzano que valga el comentario es uno de los colombianos de los escritores colombianos vetados de participar en la feria del libro de madrid un asunto que en este momento causa mucho revuelo en tanto en el país como extranjero por considerar que estos estos escritores que han sido vetados de participar en esta importante feria no son no son escritores neutrales no son escritores neutrales políticamente hablando cuando nosotros analizamos el trabajo de pablo montoya y vemos allí horas como como la sombra de orión que cuestiona profundamente todos estos procesos de violencia atroces y espantosos que se presentan en nuestro país pues comprendemos cuáles son las razones del veto desde nuestra desde nuestra situación aquí desde este momento del momento en el que se presenta esta revista le ofrecemos un especialísimo saludo a al escritor colombiano pablo montoya además incluyen en esta revista preludio una obra para flauta y la obra del fallecido compositor javier fajardo chávez del que ya el decano de la facultad en su presentación y la obra sonata del pintor manuel guerrero mora me permito hablar un poco sobre el artículo de pablo montoya porque debido a sus ocupaciones no le es posible asistir a este evento su texto list el músico del porvenir descubre discurre perdón sobre el pensamiento musical del compositor húngaro llevando su narrativa por los diferentes momentos de su vida constructo semiótico que el autor realiza sobre una referencia iconográfica ubicada al comienzo ubicada al comienzo del texto en la que se puede ver fotografías y caricaturas del artista explora en la concepción del compositor sobre la estrecha relación entre literatura y música relación que encuentra expresión en la obra del compositor por medio de la forma característica del romanticismo y que es por entero su creación cuál es el poema sincónico de tradiciones olvidadas en la interpretación pianística nos hablará manse coles sobre hacer arte el cuchillo el pan y la taza humedad pablo santacruz guerrero sobre control institucional y práctica compositiva de los maestros de capilla de la catedral de méxico de méxico nos vendrá a comentar raúl eleador autores merinos sobre juan gabriel en bellas artes música empresa y espectáculo en méxico en los albores del siglo veintiuno nos hablará alejandro mercado villalobos y sobre educación musical y sociedad la educación musical formal en pasto comentaré yo algunas palabras muchísimas gracias doctor josé melandro bastidas por esta presentación de la revista rítmica y quiero retomar una bonita frase que usted dijo en el inicio de sus palabras todo inicio todo comienzo va cargado de sueños y la verdad que es así muchísimas gracias y es el momento entonces para darle paso a más protagonistas quienes han formado parte de este bonito proyecto y en el lanzamiento de la revista rítmica así es que para mí es un gusto y un honor poderle ceder la palabra al doctor alejandro mercado villalobos quien nos acompaña desde la universidad de guanajuato campus león de méxico muy buenos días y lo escuchamos y cuál es el título de esta obra publicada el escrito y los aportes tan importantes que nos da de esta revista que hoy hacemos el lanzamiento buenos días estoy muy contento de verles aunque sea a la distancia a menandro lida diego pablo malte don carlos a todos ustedes los extrañamos tanto hombre porque quiero comentar este que estuve revisando en mis archivos y sacando por acá los programas de la primera vez que tuvieron tuvimos la gran fortuna de que nos visitaran acá en méxico en el en un congreso hablemos sobre el patrimonio cultural y bueno la la nostalgia y los recuerdos hermosos de estas de estas reuniones pues vienen a la mente también vi tengo aquí el la la el afiche de la primera vez también que tuve la oportunidad de estar allá en el cuarto seminario internacional patrimonio cultural hoy en el par en el paraninfo en en de la universidad de nariño creo que tenemos una falla en conexión con alejandro mercado villalobos que nos comparte también el título de la obra publicada en este volumen de la revista rítmica y quien más adelante estará pues brevemente contándonos y compartiéndonos sobre este tema agradecemos también a las personas que nos siguen acompañando en esta plataforma virtual por los distintos mensajes de felicitación a quienes forman parte de este trabajo ahora sí continuamos escuchando lo doctora alejandro ok muchas gracias y bueno yo estoy agradecido de que de que tenga la oportunidad de participar en la revista yo no quisiera hablar del artículo porque entonces entonces ya no lo van a leer o quien pueda ver quiero comentar que mi intención a trabajar en este artículo ha sido hacer una mirada de cómo está la música en méxico a partir de 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 revisar esta creo que continuamos con estas fallas que son normales en este tiempo que estamos trabajando de forma virtual pero obviamente seguiremos escuchando alejandro mercado villalobos para que nos comparta también esa experiencia que con el grupo con raúl torres medina también en malte color el profesor pablo santacruz y manuel guerrero mora pues nos van a expresar sobre esta bonita experiencia de un nuevo texto de una nueva revista al servicio de nuestra comunidad universitaria y especialmente en nuestra unar vamos a ver si nos podemos conectar nuevamente con el señor alejandro mercado villalobos para poder escuchar su participación acerca de su aporte en esta revista rítmica le recordamos a nuestros seguidores también que pueden compartir sus mensajes a través de udenar digital ya lo tenemos doctor alejandro ya lo observamos por ahí doctor alejandro para continuar escuchando sí disculpen ya saben la tecnología no tiene sí señor honor y decía que bueno el trabajo que yo preparé con mucho cariño y con mucho gusto para esta revista pues es en la intención de seguir construyendo esta red internacional que hemos venido trabajando con ustedes colegas colombianos y acá con las colegas de la universidad de guanajuato y pues la intención es seguir participando seguir apoyando porque como bien dice alguien que publicó aquí en el chat hace falta realmente revistas de música y de artes para poder expresar lo que nosotros sentimos a partir de los estudios que hacemos sobre música y sobre todas las expresiones artísticas y culturales bienvenida a la revista y pues yo estaré si me lo permiten un ha sido lector y un ha sido escritor si es posible de verdad felicidades y pues menandro pues tienes más trabajo del que ya tenías pero bueno la revista también se enriquece con tu dirección agradecemos la participación al doctor alejandro mercado villalobos y es el turno también para darle paso y poder escuchar su presentación del doctor raúl torres medina que nos acompaña desde la universidad autónoma de ciudad de méxico buenos días buenos días sí buenos días gracias quiero disculpar mi voz porque no puedo hablar tan fuerte ahora pero bueno la lucha se le hará este quiero agradecer al a josé menandro y a la universidad de nariz yo por haberme invitado a colaborar en este primer número es para mí un gusto él ha pues haber participado en este en este en este lanzamiento y enhorabuena a la universidad y a todas las personas involucradas en esta publicación bueno pues igual que dijo alejandro yo no estoy en la universidad porque ando de sabático afortunadamente entonces estoy en mi casa y el objeto de este texto que surgió a raíz de la publicación de un libro que publiqué en 2015 es sobre los músicos de la catedral de méxico en la segunda mitad del siglo dieciocho durante ese periodo trabajé tres tres maestros de capilla ignacio jerusalén y el maestro tolis de la roca pero se me quedó en el tintero pues el hecho de haber trabajado al cabildo de la catedral al conjunto de curas que gobernaban el que realizaban el gobierno de dentro de la catedral de pronto me surgió esta idea de por qué estos o de dónde o cuál era el parámetro que estos curas utilizaban para decidir qué es lo que se tocaba y qué es lo que es lo que no se debería de tocar dentro de la catedral eso no lo trabajé en el libro y de pronto me puse o me hago que hacer este este artículo para pues tratar de definir ciertas líneas que ustedes verán en el mismo ciertas líneas en las cuales pues qué criterios se usan por qué se usan y si es un control o verdaderamente los miembros del cabildo tenían la suficiente pericia musical para definir qué era lo bueno y qué era lo malo o qué era lo que no se debería tocar y qué es lo que se debería de tocar entonces eso me parece muy importante porque pues la música no solamente es un acto de libre voluntad en muchas ocasiones sino que básicamente en en algunos momentos históricos es una música bien coaccionada no y esos ejemplos pues se pueden eh se pueden ver no solamente en el en el en el antiguo régimen sino también en la época moderna podemos ver cómo la música es coaccionada de pronto no cómo era coaccionada por las grandes disqueras en los años sesenta en el caso mexicano no los en Colombia pero me supongo que de igual manera cómo era coaccionada por las qué es lo que debes tocar cómo debes vestir cómo debes actuar qué es lo que debes cantar qué música debes que qué tipo de letras debes escribir no está totalmente controlada desde arriba y esto mismo es lo que trato de hacer en este artículo que ustedes podrán que si gustan pues revisar en esta en 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 la revista no y y creo que eso pues es es eh como una beta de investigación que a lo mejor en México no se ha trabajado tanto en en Sudamérica sí pero eh pues creo que es muy interesante eh eh ahora lograr esta situación de de hacer este análisis ahora lo estoy haciendo yo porque estoy escribiendo un libro sobre rock femenino en México y entonces trato precisamente de abordar en un capítulo estas cuestiones de las coacciones que se dan desde arriba hacia los músicos que bueno que la mayoría de los músicos son libros de interpretar lo que ellos quieran pero en ocasiones no es así y pues bueno en esta dirección es donde se corre mi libro perdón donde corre mi artículo y pues eso es lo que tendría que comentarles me disculpo si no es si no puedo hablar mucho tiempo pero pues estoy saliendo de del covid y entonces este todavía traigo los pulmoncillos un poco afectados pero yo les agradezco en verdad esta oportunidad de poder escribir en su en su revista y pues nuevamente agradezco a la universidad de Nariño a José Menandro y a todos los implicados en este esta publicación muchas gracias al contrario el agradecimiento es de nuestra parte hacia usted doctor Raúl Torres Medina y por compartir no los escritos que hacen parte en la publicación de esta revista y vamos a darle paso entonces al doctor Maltel Kohler quien es pianista alemán independiente nuevamente el saludo cordial para usted y lo escuchamos sobre el escrito publicado en esta revista rítmica un nuevo documento de nuestra universidad buenos días buenos días yo puedo decir buenas tardes porque estoy participando desde Berlín y me alegro mucho poder participar y especialmente para mí es un honor especial poder contribuir a esta revista que es para mí un reconocimiento grande para mi trabajo y los puedo contar un poco cómo sucedió este estudio que yo no soy musicólogo soy músico pero en mallorca donde también actúo muchas veces conocimos a un coleccionista de pianolas especialmente de pianolas de la compañía 20 millón que había sido una empresa alemana pero con distribución mundial en los años 1905 hasta 1930 que tuvieron un sistema de grabación de piano música de piano con un sistema hidráulico mecánico y las grabaciones resultaron en rollos de papel y este coleccionista tiene una colección muy grande de 600 rollos y lo conocimos y descubrimos que yo pensaba que a lo mejor son interesantes grabaciones pero un poco mecánicas pero resultó que las grabaciones que escuchamos son de muy gran autenticidad y se conservan muy bien y también con el ambiente técnico que ha puesto este coleccionista que tiene mucha experiencia suena como un concierto en vivo suena como un concierto en vivo y se pueden escuchar a los pianistas de la época de los principios de el siglo pasado por ejemplo a compositores como granados de vici grave a teresa carreño por ejemplo y todos tocaron en su estilo y nos fue súper súper interesante escucharlos de esta manera tan directa porque de estas grabaciones 20 millón no hay buenos discos suenan todos un poco mecánicos y este señor había conseguido una autenticidad en el equipo técnico que sorprendió mucho entre los rollos también figuran 6 rollos de mi maestra que en esa época era una famosa joven en alemania y había grabado 20 grabaciones con este sistema pero quedan solamente 6 ejemplos y yo pude comprobar porque me acordaba muy bien de los los conciertos que daba en su vejez cómo sonaba y era el mismo sonido me salieron lágrimas al escucharlo y fue un tema muy muy interesante de ahí surgió la idea hay que hacer algo como un estudio con este material y al final de discutir mucho escogimos algunos ejemplos no se puede hacer un estudio completo pero unos ejemplos de compositores Mozart era uno de ellos yo pero otro Liz también participaba y comparamos grabaciones de los maestros de la época con grabaciones modernas de nuestra época digamos Daniel también de los maestros también de los jóvenes una variedad y fue muy sorprendente que la manera de tocar las mismas obras ha cambiado mucho y pudimos comprobar que al respecto de la la expresividad la libertad de expresión los tempi la dinámica todo ha cambiado mucho y a veces no se nota que son las mismas obras suena como una composición diferente especialmente con Mozart y de ahí surgió una presentación que también tuvo ocasión de hacerla en el Museo Nacional de Colombia en 2018 y un año después en Ibagué en el séptimo seminario de patrimonio cultural y así conocí a José y él me sugirió hacer un artículo sobre este tema entonces el artículo tiene dos partes la primera es la esta comparación entre la interpretación moderna y clásica digamos y la segunda parte se refiere a mi profesora porque es un paso más adelante como soy personalmente un testigo todavía de esa filosofía de tocar no solamente una técnica es una filosofía de tocar que nace de Franz Liszt también puedo dar algunos detalles sobre mi maestra sobre su vida pero también sobre la técnica que había enseñado a nosotros ella misma era digamos una nieta de Franz Liszt porque sus profesores eran el famoso Eugendalbier y la famosa Marta Remat que eran alumnos de Franz Liszt mismo entonces yo puedo decir como pianista sigo un poco en mi propio nivel digamos esta tradición musical y el artículo da algunos detalles pero para mí lo importante también es no verlo solamente desde el punto histórico págame yo también me escucha y lo escuchamos muy bien para mí un punto es la vista histórica a estos ejemplos de la historia de la música de este patrimonio que encontramos pero la otra el otro punto es también explicar un poco esta filosofía que digamos este francis pero era de la época que los maestros de antes percibían la música a través de la expresividad el origen de su técnica era lo que querían expresar con la música y no un elevado estudio técnico para tocar más rápido más limpio más fuerte en el y no sé qué sino la música siempre determinado la técnica que deberían usar y es la filosofía incluso Liszt lo ha dicho y es muy evidente que es una filosofía muy distinta a la de nuestros días yo no conozco yo no conozco a ningún músico muy conocido o famoso que todavía sigue esta filosofía y se escucha mucho la diferencia yo personalmente quiero también transmitir esto algo se ha perdido pero también se puede reencontrar porque este concepto de la música es algo muy básico se puede aplicar de muchas maneras yo por ejemplo en mi carrera he tocado mucha clase de música hasta música africana varios años he aprendido ritmos colombianos y este concepto siempre ha sido ahí me ha ayudado a conocer más cosas a desarrollar composiciones a enseñar es muy libre es muy individual también permite al instrumentalista expresarse de su manera pero es un concepto muy básico yo quiero invitar a los amigos en Colombia en México en otra parte a conocerlo y quizás cuando esté otra vez con más detalle también porque da mucha libertad y es un camino que se puede seguir muy bien con la riqueza cultural que existe en Colombia es perfecta para aplicar este concepto generalmente esto es lo que quiero transmitir y me alegro mucho de tener esta ocasión doctor Malte muchísimas gracias y en este lanzamiento de la revista continuamos escuchando a más autores quienes nos comparten los escritos publicados en esta revista rítmica y por ello es un gusto también presentarle el saludo cordial al doctor Pablo Santa Cruz Guerrero desde nuestra Universidad de Nariño doctor Pablo Santa Cruz buen día bienvenido muy buenos días Lorena nuevamente pues un saludo muy cordial a a todos los presentes me aúno a las palabras de que pronunció el decano el profesor Jaime Hernán Cabrera respecto al al gestor de todo este proceso que es el profesor José Menando Gastías por su dedicación por su tenacidad a veces sabemos que este tipo de proyectos requieren de una atención muy especial y de sacrificar pues mucho tiempo que académico y personal y bueno me alegra muchísimo que todos estos esfuerzos se han visto cristalizados en el lanzamiento de esta revista una revista que yo la considero supremamente interesante por las personas que escriben ahí como como el escritor Pablo Montoya y Alejandro Mercado bueno en fin una serie de autores que han generado procesos investigativos y escriturales de largo aliento y me complace mucho pues poder compartir con estos autores un aporte a esta revista bueno la revista abordó un tema que a mí siempre me ha me ha intrigado desde que yo empecé a estudiar artes en la facultad de artes de la universidad de Nariño se debatía en la época estamos hablando de los años 80 del siglo pasado y se estaba debatiendo textos como el de Pleyanov que es un escritor ruso un crítico ruso que estuvo muy vinculado pues a la a la revolución bolchevique y él escribió un libro que se llama el arte y la vida social y donde se pregonaba un realismo comprometido entonces el arte debería estar comprometido al servicio en este caso de la educación de la clase obrera del proletariado de una manera directa que le permita llegar justamente a la recepción de públicos muy amplios entonces era se consideraba que esta visión convertía al arte en un agente en un agente de propaganda política y se hablaba mucho de arte panfletario y claro había mucha resistencia a este tipo de manifestaciones donde el arte se veía como muy subsidiario muy subsidiario de otros intereses de otros aspectos como la política de todas maneras de entrada tenemos que decir pues que el arte siempre ha sido político y lo que estaba en discusión es cómo se despliega en el arte una función social y si se puede hablar de utilidad en el arte sobre todo con estos precedentes la impugnación muy fuerte que recibía pues en occidente artículos con o aportes como los de Pleia que a la postre resultaron ser un tanto injustos porque Pleia no era un ideólogo que sabía matizar mucho las cosas quizás en un momento dado presionado por el mismo régimen escribió ese libro arte y la vida social pero en otros escritos era capaz de matizar mucho el papel de la cultura tanto es así que Stalin lo lo expatrió no lo desterró y muere prácticamente olvidado a pesar de los grandes aportes que había hecho a esta revolución la llamada revolución bolchevique entonces claro eso me fueron ya desde temprano me interesaba el tema y yo lo relacionaba con algunos precedentes por ejemplo Kant la propuesta la estética de Kant que es una que se encuentra en el contexto de la ilustración pero que digamos está en consonancia con la emergencia de las nuevas clases burguesas y del liberalismo moderno entonces el arte y la estética se le ve como una finalidad sin fin y como una como contemplación que se desliga de lo ético y de lo lógico o cognitivo pero obviamente el mismo Kant ya en su teoría de lo sublime advierte que en el en el trasfondo del arte está el asombro y la angustia frente a la inmensidad frente a la desmesura frente a aquello que que rebasa definitivamente los límites de la condición humana entonces bueno de todas maneras claro ese divorcio entre estética y ética se lo contrasta por ejemplo ya con el arte contemporáneo con el inicio de las vanguardias con la Bauhaus que proponía una una relación muy dinámica entre forma y función y después claro con ya en la segunda mitad del siglo XX y ya a principios de de esta década pues una vocación política ostensible una vocación por el contexto de la vida práctica por los contextos que entrañan la vida cotidiana la ética los contextos de la moral entonces a partir de ahí surge el interés por escribir este texto claro contrastando ya pues también con con manifestaciones por ejemplo como las expresadas por Oscar Wilde que dan cuenta también de una estética decadente cuando él afirmaba pues en el prólogo del libro de Dorian Gray perdón que el arte es completamente inútil ¿no? y bueno la la toda esta serie de contrastaciones tendientes finalmente a ponderar ¿no? una función desde el arte mismo y de su interacción con los distintos campos incluidos la cotidianidad en este en este artículo lo hago digamos trazando una ruta ¿no? que puedes pertenecer a una a una opción entre muchas porque hay muchas rutas que se pueden hacer para hablar del tema pero en esta oportunidad pues la ruta parte en cierto sentido de de Marx ¿no? sobre todo de los manuscritos ¿no? son escritos mucho antes que el capital y donde hay unos pasajes donde se como ustedes podrán ver si leen el artículo en la revista hay unos pasajes donde se se reivindica el arte en en una dimensión espiritual alta ¿no? estamos un poco lejos pues del de esos conceptos que Marx maneja por ejemplo en el capital el concepto de lejanía con respecto a la base a la infraestructura económica ¿no? de las ideologías y el arte estaba por allá entre lo ideológico lejano ¿no? y por eso me llamaba la atención cómo Marx en su juventud pudo acentuar una una dimensión espiritual que sin embargo estaba conectada ¿no? con los emprendimientos ¿no? entonces bueno a partir de ahí hay una una ruta que puede pasar por por un artista brasileño como Eduardo Kak ¿no? que asociado con biotecnólogos produce ¿no? produce un animalito y digo produce porque es una coneja transgénica ¿no? que adquiere una fluorescencia verde frente a determinadas características de la luz ¿no? entonces es una conejita viva que es capaz de iluminarse ¿no? con color verde y bueno ahí hay pues toda la discusión sobre lo ético y lo no ético y sobre cómo el arte puede asociarse con otros campos para producir una realidad que es material tangible que tiene que ver con una invasión del orden natural y que a partir de ahí pues se generan una serie pues de reflexiones en torno a esa relación justamente ¿no? entre arte y ética bueno de ahí puede hay como les digo varios hitos esporitos un trazado que trata de conservar un hilo conductor sin embargo pero ahí nos encontramos con un hito por ejemplo en un poema de Berlain de Paul Berlain donde él habla él dice ¿no? que tu verso sea la gran aventura en el verso en el viento crispado de la mañana que hace florecer la menta y el tomillo todo lo demás es literatura yo no veo un talante ahí de cómo el arte bueno si el arte puede hacer florecer la menta y el tomillo pues puede producir cosas diferentes ¿no? como el pan que reclamaba César Vallejo ¿no? o o lo que decía Brodsky Joseph Brodsky en el sentido de que el arte debería ser como como la leche en Inglaterra ¿no? que se debería dejar todos los días en las puertas de las casas ¿no? o también que debería estar en las droguerías y entonces desde ahí para tomar algo que puede en cierto sentido puede ser paradigmático pero en realidad es alude a una serie de experiencias que se dan en el arte colombiano pero como un referente tomamos el caso de Hans Hacke que es un artista alemán por allá en 1990 genera un proyecto que se llama el proyecto Hensboro Country ¿no? el país de Hensboro haciendo un juego de palabras con Malboro y Joseph Hens que es pues un político republicano ultraderechista norteamericano que siempre persiguió ¿no? a minorías de todo tipo y también persiguía a los artistas críticos y además que tenía una enorme influencia pues en la institucionalidad cultural norteamericana republicana entonces bueno ahí uno se da cuenta como una escultura hiperrealista que recrea una cajetilla de cigarrillos Malboro que le cambió el nombre de Malboro a Hensboro a una escala grande puede haber tenido tanto impacto en el devenir político de los Estados Unidos ¿no? pudo haber afectado tanto no solo el nombre de Hens sino también los retiros masivos por ejemplo de artistas que tenían de alguna manera financiación las renuncias masivas de artistas muy importantes que tenían financiación de entidades como Malboro como la Philip Morris ¿no es cierto? o de otras entidades donde de alguna u otra manera estaba este este senador o investigaciones que se generan en las investigaciones penales una serie de escándalos ¿no? entonces bueno y uno se empieza a preguntar ¿no? ¿cuáles son esas incidencias? que eso vaya a afectar la las formas en que se hace el arte y las formas en que este circula es un hecho pero lo interesante es que ahí el arte no renuncia a lo que lo hace arte ¿no? es decir un núcleo de creación una potencialidad metafórica que es justamente lo que ahí se se muestra y se despliega en los planos de lo ético en los planos de lo político finalmente este esta ruta ¿no? este trazado termina pues en una exposición del artista antioqueño Juan Manuel Chavarría que la hizo en el Centro Cultural Palatino ¿no? hace un par de años y que una exposición llamada Ríos y Silencios donde mostraba la crudeza de la guerra la crudeza de la guerra pero sin sacrificar justamente aquello que hace que el arte finalmente sea arte ¿no? como dije antes entonces para bueno ¿qué cosas miré ahí? ¿no? además de ver la gran posibilidad ¿no? de decir lo indecible que tiene el arte vi por ejemplo un ex paramilitar y un ex guerrillero ahí en el Palatino en paz saludarse con un abrazo muy exclusivo muy afectuoso ¿no? y y cuando ellos mismos hacían las visitas guiadas de las obras que ellos habían aportado a la exposición hablaban como en qué plano de barbarie de crueldad y de extremismo se daba el odio ¿no? entre un guerrillero y un paramilitar en época de la guerra cruda ¿no? entonces bueno decía Juan Manuel Echavarria a través de su arte pudo hacer esto pudo provocar un abrazo de esta naturaleza y entonces bueno ahí también surgieron una serie de reflexiones que yo las desarrollo en la revista finalmente quiero terminar con esto este es un artículo que tiene varios climas emocionales y podemos decir que estos climas emocionales se traducen también en distintas formas de escritura ¿no? así como en nuestras hablas nosotros hablamos porque nosotros somos uno y muchos ¿no? todas las personas son una y muchos entonces así como se habla de distintas maneras de acuerdo a los contextos la escritura también refleja este tipo de tensiones males o que se traducen en esa diversidad estilística que se va a encontrar ahí ¿no? entonces esas exigencias de la coherencia formal se ponen entre paréntesis para favorecer distintas distintas dinámicas distintos ritmos narrativos y analíticos que dan cuenta pues de 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 ese habitar de muchos que que tenemos todos los seres humanos ¿no? entonces y eso se refleja pues en la escritura del artículo eso es así muy sintéticamente pues los que lo que yo quería decirles a ustedes gracias por escucharme muchísimas gracias a usted doctor Pablo Santa Cruz que regla se vaya a tener la pues donde la dejo por favor por favor Carmen Elena apagamos el micrófono está encendido para continuar entonces con la participación de nuestro último autor en el cierre le damos la bienvenida al doctor Manuel Guerrero Mora pintor colombiano quien nos habla acerca de su escrito publicado en esta revista rítmica así es que doctor Manuel Guerrero buenas tardes y bienvenido también en esta plataforma virtual y a través de nuestros medios digitales institucionales porque estamos tenemos por Udenar digital bueno aquí me corresponde a mí decir unas palabras porque Manuel Guerrero Mora por circunstancias de su oficio y circunstancias personales pues nos ha enviado un texto un texto que yo me voy a permitir leerlo no es un texto muy largo en el que él expresa de una manera sintética pues un poco la participación de lo que ha sido su participación en la revista la obra que hemos publicado del maestro Manuel Guerrero Mora se llama Sonata en Rey que es precisamente una construcción elaborada a partir de de un recurso musical al que él con mucha frecuencia pues acude que es precisamente la música del compositor alemán Arnold Chamber él se deleita profundamente en este compositor expresionista que ha hecho pues una importante un importante aporte a la música contemporánea del siglo XX y pues obviamente hace parte pues de todas estas estéticas que le han dado mucho aporte al arte a la música del siglo XX y de lo que ha ocurrido pues del siglo XXI yo quisiera decir pues antes de dar lectura de este texto que al escuchar pues a Pablo Santa Cruz sus palabras relacionadas con su texto y y ahora lo que vamos a leer también de Manuel que tal vez uno de los objetivos centrales de la revista ya se empieza a cumplir precisamente ese diálogo interdisciplinar que permite otras miradas que nos lleva a otros planos del pensamiento a otros planos de la reflexión y sobre todo a no trabajar como islas como generalmente ha sucedido entonces me parece que estamos logrando los objetivos pues que nos hemos planteado entonces el maestro Manuel Guerra música y pintura la relación que existe entre sonido y color ha sido permanente objeto de interés por parte de físicos matemáticos y artistas esa exploración ha intentado suscitar experiencias sensoriales y emocionales sonido luz y color ahora son portadores de infinitas posibilidades tecnológicas por ejemplo John Cage y Philip Glass relacionan de manera magistral sonido color y tiempo en mi propia búsqueda dice el artista algunas de mis obras se han nutrido de los logros de Arnold Schoenberg y muy especialmente de Kandinsky quien pretendo quien pretende que el ojo perciba sonidos para lo cual estableció un código de colores relacionado estrechamente con las notas musicales música y sonido y colores han siempre un vasto campo de expresión creativa la ascendencia de la obra pictórica depende de la sensibilidad y subjetividad de quien la contempla Manuel Guerrero Mora 7 de septiembre de 2021 esa es la participación de nuestro querido artista uno de los más grandes pintores colombianos pues y que ha tenido asiento en esta ciudad en esta en esta región y que su obra es la expresión viva de nuestros paisajes andinos muchísimas gracias doctor José Menandro Bastidas por la participación que se hace de otro de los autores que participan en la publicación de esta revista como es el doctor Manuel Guerrero Mora no sé si de los asistentes quieran ya para el cierre de este lanzamiento dar algún mensaje algún saludo final alguna pregunta a los autores con relación a esta revista con mucho gusto pues los escuchamos bueno de lo contrario de verdad nuestra gratitud a todas las personas que nos siguieron a través del chat por esos lindos mensajes de felicitación lo importante es que se sigan construyendo estos documentos que son en favor de nuestra academia como documento de investigación también para la comunidad en general nuevamente la felicitación para usted doctor José Menandro Bastidas para cada uno de los autores y pues a todas las personas que nos acompañan de verdad un aplauso para ustedes y un abrazo en la distancia porque esto definitivamente engrandece el conocimiento en nuestra universidad de Nariño muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los participantes al comité editorial al comité científico que nos acompañan algunos de sus miembros a todos los colegas a los estudiantes que se han vinculado nuestro mayor deseo nuestro mayor anhelo pues es el de poner en circulación esta revista a través de las redes afortunadamente tenemos este extraordinario medio que nos permite mover productos digitales a una velocidad extraordinaria y dar muestras pues de cómo se está pensando cómo se está escribiendo cómo se está investigando en este importante campo de la música y de las artes plásticas entonces pues yo agradezco inmensamente a la editorial por todo su apoyo a la universidad de Nariño al programa de música a la decanatura de la facultad de artes y esperamos pues seguir contando con este apoyo para que el segundo número y los siguientes tendrán lugar en este desarrollo de esta importante revista gracias a todos un abrazo a todos muchísimas gracias a todos y todas mil gracias gracias por hacer tanto por nuestro nuestra academia por nuestra universidad un abrazo para todos ustedes gracias muchas gracias para todos nos vemos pronto felicitaciones bueno muchas gracias muchas gracias a todos que estén muy bien hasta luego que estén muy bien feliz día felicidades a todos que estén muy bien un gusto gracias hasta luego bueno muchas gracias por la invitación felicitarlo maestro Menando también por enhorabuena este gran proyecto para para poder escribir y tener este este medio de publicar las investigaciones y también aportar a nuestra región y mirar como como nos nutrimos de de tantos enfoques de argumentaciones en los diferentes artículos que que han salido en la revista no lo he leído espero leerlo ya en este en estos días y también tener la oportunidad de de poder escribir un artículo y que sea publicado en nuestra revista muchas gracias maestro Menando también por el profe Carlitos por liderar el programa de formación el decano y a los invitados que han publicado en la revista y le han dado ese ese punto ya científico y de calidad que se merece en una revista académica muchas gracias invitados no todos a a toda la comunidad académica del departamento pues a a seguir alimentando esta revista no que tengan un feliz día así muchísimas gracias a todos y todas por acompañarlos nuevamente felicitaciones al doctor José Menandro a los autores por compartir los escritos que están publicados en esta revista y y ya lo han dicho ustedes un nuevo documento que está al servicio y a la construcción del conocimiento de nuestra academia despedimos entonces este evento a través de nuestras redes sociales institucionales y a todos ustedes muchísimas gracias un abrazo en la distancia una feliz tarde